Las elecciones andaluzas en un principio dejan dos claves, una para el PP, otra para el Partido Socialista. El Partido Popular ha logrado que haya una especie de añoranza, de mini-añoranza de la estabilidad de los años de Mariano Rajoy y eso es lo que el electorado en Andalucía ha premiado. Centrismo, moderación, calma, burocracia, una gestión institucional sin más que seguramente no resolverá los grandes problemas en caso de trasladarse a la Moncloa, pero al menos es predecible. Esos años de Rajoy son los que Moreno, con un bajo perfil distinto al de Ayuso, pues intenta emular. Lo mismo que ocurre con Núñez Fijó. Esa situación, la del Partido Popular implica que le ha robado el feudo tradicional Andalucía, el feudo electoral tradicional al Partido Socialista Obrero Español. Justo la tierra de Felipe González, de Alfonso Berra, de las grandes mayorías, de graneros socialistas en las generales junto a Cataluña, que es el avirlado. Y el Partido Socialista ahora ve que la cuestión territorial la atraviesa. En el sur de España, en la España interior, en la meseta, pero en este caso en Andalucía, los pactos parlamentarios, por necesarios que sean, con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, no tienen premio. Pero es que le ocurría también en la época del bipartidismo imperfecto a Izquierda Unida. Izquierda Unida sacaba muy buenos resultados antaño en Andalucía y en Asturias. Y sin embargo, el pacto con el PNV, con Javier Madrazo entonces, en el País Vasco, pues en Andalucía sus electores, sus votantes, tampoco lo entendía. Asoma nuevamente la cuestión territorial. Y esto el Partido Socialista lo tiene que resolver. Y tiene que poner sobre la mesa cuestiones de federalismo, de federalismo asimétrico, de encaje de Cataluña. Pero eso, al fin de cuentas, genera tensiones. En esas estamos y queda un curso por delante. El margen de maniobra que tiene Ferraz es el que es. Y Núñez Feijóo, eso sí, está confiado.